¡Hola! ¡Qué bueno verte por aquí! En este video te explicaré qué son los recursos energéticos renovables y no renovables, los tipos que hay, y te daré varios ejemplos. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender. Y suscríbete al canal. Los recursos energéticos son formas de energía potencial que se pueden utilizar para realizar un trabajo. En la actualidad forman parte imprescindible de nuestras actividades diarias. Se clasifican como renovables y no renovables. Estos recursos se emplean para obtener energía y con ella generar luz, calor o potencia. La energía es un término usado para describir una cantidad de trabajo que se realizó. En el caso de la energía cinética, hace referencia a un tipo de trabajo realizado por el movimiento de la materia. Cuando hablamos de energía potencial, se refiere al trabajo que se encuentra almacenado dentro de la materia. En cualquiera de los dos tipos, la energía puede tomar la forma de energía eléctrica, química, mecánica, térmica o fisión nuclear. Tipos de recursos energéticos. Recursos energéticos renovables. Los recursos energéticos renovables son aquellos que se utilizan como fuente de energía de manera continua, sin que lleguen a agotarse. Además, pueden suministrar esta energía sin contaminar, por lo que se considera que resultan una fuente de energía limpia. Ejemplos de recursos energéticos renovables son La energía solar. Es uno de los recursos renovables por excelencia, pues es muy abundante y cualquiera puede tener acceso a él. Se trata de una fuente de energía muy útil, pero presenta algunas limitaciones, pues la cantidad que podemos utilizar depende de factores como la hora del día y la estación del año, o el sitio en que nos encontremos. La energía eólica. Es la que proviene del viento y también es una fuente abundante de recursos. Para poder generar electricidad con la energía eólica, se utilizan turbinas que impulsan aerogeneradores. Una especie de molinos de viento que pueden ser de distintos tamaños que transforman la energía cinética en mecánica. La energía hidroeléctrica. Se ha desarrollado bastante en las últimas décadas y consiste en aprovechar el movimiento del agua para crear un flujo controlado que impulsa turbinas y genera electricidad. Este tipo de recurso energético es muy valioso, pues se puede almacenar la energía para utilizarla cuando se requiera. La energía geotérmica. Aprovecha el calor que se genera bajo la superficie de la tierra y con ella se pueden calentar casas o edificios y también generar energía eléctrica. Para poder explotar este recurso de manera eficiente, se requiere estar en ciertas zonas geográficas específicas donde este tipo de calor se encuentra en mayor cantidad. La energía de biomasa. Es la transformación de combustible hecho a partir de materiales vegetales en una fuente de electricidad. Estos materiales se queman para poder generar energía y se pueden aprovechar los desechos agrícolas o industriales, al igual que los domésticos, para producir energía mediante un proceso que tiene más bajo impacto ambiental que otros procedimientos. Recursos energéticos no renovables. Los recursos no renovables no pueden reponerse naturalmente, así que tienen un tiempo de uso limitado y el proceso para su utilización no resulta sustentable para el planeta. La dependencia de recursos no renovables genera grandes riesgos, puesto que tarde o temprano estos se acabarán. Ejemplos de recursos energéticos no renovables son. El petróleo. Es uno de los principales recursos no renovables. Se trata de un combustible fósil que tardó millones de años en formarse naturalmente. Se originó por los restos de plantas y animales que quedaron enterrados. Después de un largo tiempo bajo la superficie, se convirtieron en combustible por las altas temperaturas de las capas terrestres subterráneas. El gas natural. Es otro recurso no renovable que se extrae de capas que están bajo la corteza terrestre. Está compuesto principalmente por metano y puede contener otros tipos de gases como el etano, propano o butano. Este gas no tiene olor ni sabor y se formó con restos de animales y plantas descompuestos que estuvieron expuestos a una presión alta y al calor durante millones de años. El carbón. Es una roca sedimentaria negra que se puede quemar para generar energía no renovable. Está compuesta de carbono, hidrógeno, azufre, nitrógeno y oxígeno. También se trata de un combustible fósil que se formó a partir de materia vegetal que se fue descomponiendo. Llevó millones de años convertir esta materia en carbón. La energía nuclear. Puede considerarse un recurso no renovable porque se obtiene a partir de elementos radiactivos. La mayoría de los reactores nucleares usan el uranio como fuente principal de combustible y este elemento es un recurso finito. Además, el uso de energía nuclear es cuestionado por las amenazas que representa la radiactividad. Las arenas alquitranadas son una fuente para conseguir petróleo a través de la destilación, que también se clasifican como recurso no renovable. Estas arenas pueden estar mezcladas con arcilla, agua y bitumen, llamándose arena bituminosas. En general, se trata de rocas que tienen una gran cantidad de restos orgánicos. ¿Cuál es la importancia de los recursos energéticos? Los recursos energéticos son fundamentales para la vida en el planeta, debido a que la energía nos permite desarrollar todo tipo de actividades laborales, económicas y cotidianas. Con energía obtenemos luz para las casas o edificios, y se utiliza también para el transporte y para cocinar, entre otras actividades y necesidades. Actualmente, gran parte del mundo depende de recursos no renovables, por lo que se han planteado maneras de hacer una transición hacia otras fuentes de energía, que además de ser menos contaminantes, representan recursos que no se van a agotar en un tiempo determinado. Las energías renovables son sustentables porque no producen gases de efecto invernadero, así que son fuentes limpias que contrarrestan parte de los problemas que han llevado al cambio climático. Los recursos energéticos renovables están disponibles en gran parte del mundo y se adaptan al ciclo natural del planeta, lo que brinda beneficios de distintos tipos, tanto a corto como a largo plazo. En cada país se pueden encontrar opciones de recursos energéticos renovables a partir de fuentes como el viento, el sol, las mareas o los desperdicios orgánicos. Con el paso del tiempo, es cada vez más barato producir energías sustentables, llegando en algunos casos a representar menos gastos que las energías tradicionales. En resumen, la energía nos permite hacer múltiples tareas con más facilidad, y es complicado imaginar la vida actual sin fuentes de energía. Por ello se busca depender cada vez menos de los combustibles fósiles y de los recursos no renovables en general, pues son muy contaminantes, y cada vez en menos tiempo se acabarán, dejando atrás muchos problemas derivados de su uso indiscriminado. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio para comprobar lo que has aprendido, deja en los comentarios un ejemplo de recurso energético renovable y otro de no renovable. Dale a like si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!